nada va a servir eso. Bueno, el CNE recibió ayer expertos de las Naciones Unidas para evaluar la observación de elecciones presidenciales y el presidente de la República luego de su reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kamm, solicitó a las Naciones Unidas que regrese y reabra la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Caracas. También una muy, muy buena noticia que esa oficina regrese a Caracas, que vuelva a estar esa oficina en Caracas. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. A ver, a ver, pero es que me estoy mudando para donde hay noticia fresca, noticia nueva, noticia de esta hora. Bueno, la imagen del señor González Urrutia hablándole al país es una verdadera maravilla porque trae paz calva, porque trae la posibilidad de que haya un cambio político en paz y en calma en el país y también trae la posibilidad de que el país se vuelva a estabilizar. Porque al haber una elección que pudiera ser transparente para todos, pues entonces, mis queridos amigos, eso le trae al país calma. Mucha, mucha calma. A ver, a ver, leo acá, vamos a ver. El Rafael Array Lucas fue miembro de la Comisión de Primarias, renunció a la Comisión de Primarias, también es uno de los grandes historiadores del país. Buen mensaje del embajador González Urrutia. Este es el tono que reclama la coyuntura. La prioridad es la prudencia y la serenidad. Es la hora de la madurez. La transición la queremos en paz. En una Venezuela que nos incluya a todos, olvidemos para siempre el odio y la división. Esto es lo que toca, mis queridos amigos. Olvidar, olvidar para siempre el odio y la división que afecta a nuestro país de un modo extraordinario. Que el país vuelva por la senda, que nunca más llame nadie a apátrida, que nunca más llame de ningún modo a nadie. Que la gente se llame como es, venezolano, larense, huariqueño, pero jamás apátrida. Que la gente se diga como se dice en el Zulia, primo, hey, primo.